Hola, 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 hola Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, 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 muy bien Espero que se les hayan pasado de lo mejor estos días El tema de esta ocasión es el siguiente La camisa de la mala suerte Ok, decidí hacer este video porque pensé No tengo algo mejor que hacer Yo tengo una rara costumbre O algo extraño que me sucede siempre Algo extraño que siempre me sucede Y es que tengo algunas prendas Que cuando yo defino que me las pongo Tiene que pasar algo malo en ese día A lo que me refiero Voy a donde tengo mi ropa Escojo una camisa, me la pongo Y ya tengo definido que me pueden pasar cosas de mala suerte A lo que quiero llegar Cada vez que me pongo una de esas camisas Me pasa algo malo Aunque me he puesto a pensar Que puede que no sea mala suerte Tal vez sea que simplemente me pasan cosas No tan malas Pero se podría decir de mala suerte todos los días Simplemente que mi cerebro pensó Que esa camisa trae mala suerte Tal vez esa prenda al tener algo muy significativo O que me llame mucho la atención O un ejemplo Puede que esa sea una camisa muy diferente Que pueda ser de un color que no sea tan agradable para mí O lo cual no me hace sentir bien conmigo mismo Y puede ser que por eso mi cerebro piense Que las cosas que normalmente me pasarían Considerarlas un poco malas Pero no tanto Me las atrae esa playera Lo cual He hecho esta investigación Y he llegado a resumir Que tal vez no se trate de la camisa Simplemente son cosas que pasan normalmente Simplemente que a veces les tomo la importancia Eso es como cuando andas enojado Y alguien te habla Y a veces no le respondes de la mejor manera Simplemente porque estás teniendo un mal rato Puede que sea eso Puede que sea que el color de la camisa El logo El estilo No me agrade tanto Y eso tal vez conlleve A que yo piense Que la camisa me trae mala suerte ¿Están entendiendo lo que les estoy tratando de decir? Es simple Pero bueno Espero que me hayan entendido Es algo que me pasa muy frecuente Quiero que me comenten aquí abajo Si a ustedes también les pasa eso Porque a mí sí Sí Yo sé Puedo ser raro y todo Pero me pasa Y pienso que a ustedes también les puede pasar Y si a alguno de ustedes les pasa Adivinen qué Ya somos dos Y si a alguno le pasa Adivinen qué Somos tres Oh Tres Les quiero pedir una disculpa Porque no había podido subir video antes La excusa De que no había podido subir videos Es por qué Porque me la había pasado trabajando Casi todos los días Y no me quedaba nada nada de tiempo Ni siquiera para mí mismo Entonces no podía hacer videos Aunque sí quería Pero adivinen qué Voy a estar subiendo videos siempre Así que no se preocupen Si dejo de subir videos Por algún tiempo Siempre van a haber videos ¿Por qué? Porque ya estoy comprometido Porque me encanta hacer videos Amo hacer videos Me encanta editar Es mi pasión Y espero que les guste Y eso fue todo por el video de hoy Si les gusta Denle un like Compártanlo con sus amigos Si son nuevos Suscríbanse 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 ¿Qué esperan para suscribirse? ¿O acaso no soy cool? ¿No soy chido? Pues ¿No soy chido? ¿Quieren que O quieren una muestra De mi chidez? ¿De mi cool? ¿De que soy cool? Pues Denme un abrazo Un abrazo Un abrazo Ahí está ¿Ya vieron? Soy cool Suscríbanse O si no Vayan a ver mis otros videos Y seguiremos Adelante Ya Mucha palabrería Bye ¡Suscríbanse!